100 megas la verdad es que ya se te quedan cortos en ádamo te ponemos a mil y es que desde ádamo llamando al 1600 de forma gratuita tienes fibra gratis hasta 2022 y además tres meses de netflix totalmente gratuito para ver por ejemplo el juego del calamar que está ahora tan de moda llamadas videoconferencias teletrabajo unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a ádamo que nadie te pare ponte a mil hola muy buena desprada así es que acudimos puntual se le cita un día más en este tiempo de magasín ya saben que solemos saludarlos desde l'hotel rh baire en el spa de la platja de gandía qué mejor que estar así para hacer las entrevistas con las cuales hacemos este programa que también pueden vernos recuerden a través de la web per streaming en telesafor punt com el nuestro convidado de hoy ya hemos hablado con él más de una vez en este programa pero hoy tenemos que ahora más motivo porque ha sido una nueva etapa de la su vida acaba de cumplir recientemente fa 70 años va a ser en 1951 a gandía vio así a la mateixa platja de gandía ella ha ejercit durante molts años com a metge cirurgia dedicada al diagnóstic i tractament del càncer de mama una pista més abans de presentarlo en dimecres 3 d'abril de 2010 va a ser renomenat fill predilecte de gandía efectivament parlem de pasqual molina que ens acompanya pasqual molt bona vesprada molt bona vesprada dani bueno deia jo que ja hem parlat més d'una vegada amb vostè en este programa són molts anys no treballant i col·laborant en molts en molts llocs moltes línies de de passió en la seva la seva vida jubilat oficialment des de l'1 d'octubre sí sí fa unes setmanes fa apena res com com afronta esta nova deia i una nova etapa de la de la vida que continuarà sent molt productiva i ara ho demostrarem però com com afronta esto esta nova etapa és que realment no és cap novetat perquè des que si érem de la del confinament de la pandèmia i jo ja vaig començar a a a dir als meus pacients que jo anava a jubilar-me quan cumplir els 70 anys és dir que elles se ho saben des de fa més d'un any i mig i aleshores jo he anat preparant-me també mentalment jo no he notat absolutament cap tipus de de situació de caràcter psicològic o mental com com tanta gent me diu ah ja veuràs quant té jubiles no podràs i tal jo hui que no sé els dies que han passat i encara no fa un mes però jo ho he arribat a casa a les dos i mitja sense parar de fer coses des de les huit i mitja no les huit i mitja estava donant classe d'anglès com totes les setmanes des de fa catorze anys però les no i mitja ja estava camí de fer coses i arribava a casa a l'hora de dinar però ben tard sense parar jo encara no he tingut un dia de jubilat en tot d'este temps que porta. Deia jo ara parlarem perquè vostè continuarà perquè a banda de la seua de la seua professió de la seua consulta li han faltat hores per dedicar-se en l'àmbit de les falles a l'àmbit de la setmana santa col·laboracions i mitjans de comunicació relació amb Foment en el Seic Alfons el Vei que tot això continuarà vostè ja ha desmantelat la consulta? Estrictament el memògrafo ha sigut desmantelat fa un parell de dies si el cobre fos l'emporten avui, és a dir continuar a la taula del despatx, els llibres importants he aconseguit que la gerència de l'hospital Francesc de Borxa accepti guardar-los en el seu despatx, els llibres importants de la mama, els clàssics, els que m'han servit a mi per a estudiar perquè quan vaig a començar no n'hi havia ni uno, és a dir, han sigut llibres que han anat apareguent a mesura... Quan jo vaig obrir la consulta jo m'he dedicat a escoltar el que les dones me contaven e intentar treure les meues estadístiques, les meves pensaments de què podia tenir o no, perquè no podia anar a llegir en cap llibre si allò que me contava la dona podria significar això o allò. Jo en aquest sentit, malauradament, perquè tampoc era massa agradable fer-ho així, vaig ser un autodidacta, després ja apareguen els llibres importants i tots aquests importants que jo he anat acollint-los en les prestatxeries de la meva biblioteca. Ara tinc el gust i el plaer, i ha sigut acceptat a Xina, que estiguin depositats en les prestatxeries de l'hospital. Ha sigut més de 40 anys, exactament? Sí, sí, 43 anys faria. D'haver continuat el proper 15 de gener faria 43 anys. Clar, estem parlant del càncer de mama, una qüestió en la qual, afortunadament, durant aquests 43 anys s'ha evolucionat i molt. Clar. A veure, jo quan arribé ací el 15 de gener de 1979, la situació que n'hi havia a l'hospital de Gandia, jo vinc com a ciruxà, ja, jo em formo com a resident a l'Hospital Quínic Universitari de València, i la situació no era molt diferent. El que passa és que així no teníem absolutament res. Se'ns permetia als metges dels hospitals, als especialistes, que treballaven per matint els hospitals, se'ns permetia tenir per la vesprada una consulta privada, i jo ja la vaig començar a fer d'immediat dedicada a la mama, perquè jo tenia un càncer de mama en l'entorn meu familiar, un càncer de mama impactant, que encomxa molt perquè se va diagnosticar tard, per aquella idea maleïda que tenia les dones de pensar que, com no els feia mal aquell bulto que tenien, volia dir que no passava res. La idea aquella que n'havia d'assimilar el dolor en la malaltia, el càncer de mama no fa mal. Té un avantatge que és que creix tan poquet a poquet, però això se transforma entre que ni punxa, ni cou, ni estira, ni molesta, ni fa mal. I aleshores les dones en aquell temps, que tampoc tenien les possibilitats d'anar a fer-se hemorafies de diagnòstic precoç i de tot això, doncs ho deixaven créixer i un bon dia apareixien per la consulta dient, ai, mira, don Pasqual. Aleshores els metges mos diuen, aixina, don Pasqual i tal. Ai, don Pasqual, mira que tinc ací. I per damunt de la roba, uno se quedava a boca abadat, perquè no se podia creure allò. I quan se llevaven la roba apareixien en uns bultos que deformaven el pit, quan no en un forat. Però escolta, com no ha vingut vostè antes. Ei, com no me feia mal. L'ausència de l'hora ha sigut la causa que moltes dones faltaren, moriren, malauradament, en els anys finals del 70 i del 80. I jo es començo aixina. Monta una consulta, incorpora un memògraf que tardaren quasi 11 anys en comprar-la a l'hospital, però al matí els 4-7 anys que érem a l'hospital ens havíem d'aclarir, simplement mirant i tocant, però la veritat és que les dones venien molt, molt desesperades. Clar, i apurant massa. Apurant massa, sí. Vostè ha elegit la unitat de patologia mamària de Gandia i senodiagnòstic dedicat precisament, un sete privat dedicat a aquest diagnòstic precoç del càncer de mama. Sí, anem a veure. Jo m'enten la unitat de patologia mamària a principi de l'any 1980-81. És un nom que traguem a la Societat Espanyola de Senologia, que creem 43 metges de tot el país, i ens comencem a parlar d'unitats de patologia mamària, i precisament diguem que el protocol del que tenia que ser una unitat de patologia mamària se feu així, en la meva consulta de Gandia, el professor José Luis Genoves de Múrcia i el doctor Domínguez Conchillos de Pamplona ens reunim així, i creem aquest protocol del que tenia que ser una unitat de patologia mamària, el nom d'ahí, senodiagnòstic és una idea que a mi se m'ha ocurrís. Jo tinc 40 anys en aquell moment i em dones compte que jo arriba sempre tard, perquè la dona arriba sempre tard. I podia ser perquè encara no existia la idea del diagnòstic precoç. Jo crec que una nova consulta que estava en un pis al costat, en un aparato de demografia nou, en un aparato de proces, una procesora de llum dia nova també, per a que les dones poguessin anar a un preu irrisori, és a dir, era molt, molt, molt econòmic. Estic parlant d'abans que així se muntara el diagnòstic precoç de la Generalitat que tenen l'Espital, abans de tot això. I claro, nosaltres poguessin fer una tasca importantíssima, però és que era un erial, és que no n'hi havia res, és a dir, era una labor molt important perquè vaig muntar tot allò per a no operar. És a dir, jo soc cirurgià, vinc d'un hospital on pràcticament hem d'operar-ho tot perquè no tenim una altra opció per a saber què n'hi havia dins, i jo munto una consulta i poso aparato, mamógrafos, termógrafos, per a diagnosticar i no haver d'entrar en un quiròfano. Pareixia un contrasentit, però bueno, la idea era bona i… Pensant en el pacient. Pensant en què no entrar en un quiròfano. Tot un precursor en aquest àmbit, però vostè no tenia prou amb aquesta professió, aquesta dedicació per a la qual es va formar i donava la seva vida, que volia ocupar més hores, i parlem ja d'aquest pes social i cultural que té vostè, relacionat directament amb la ciutat de Gandia, però podem ampliar el territori. Bé, a vegades de tot això, en aquest lloc on estem, en l'Hotel Reatge Baile en el Spa, també ha format part de la seva trajectòria com a escenari de… Que sí, que sí. A veure, jo ací en aquest hotel he organitzat, i en 1996, un congress nacional de la societat espanyola de la cirurgia que vinguin 300 especialistes en les seues dones, perquè aleshores hi havia programes d'acompanyants i les sales han estat plenes de diferents temes que tractàrem en aquest dia, parlant, fonamentalment, de l'avaluació del tratament conservador del càncer de mama, que se había presentado 10 años antes de Madrid, a Gandía se va a emprender decisiones sobre cómo había que había que hacer para mejorar y todo y así también se va a hacer una discusión, un debate muy importante que había al sí de la sociedad que va a ser de la suya denominación, no sabían si debía denominarse Sociedad Española de Cenología y Patología de Márea o de Mastología y Patología de Márea que era una denominación más sudamericana y así va a haber una buena discusión porque lo que hiciera así anaba al Dicionari Espanyol de la Llengua de la Real Academia de la Llengua y yo he organizado una otra reunión internacional de Manos Med que era un organismo internacional que formaba 5 miembros de los países del Mediterráneo Portugal, España Itália, Francia, Mónaco Grécia después se ha fet Xitunes que se dedicaba al control de calidad del cáncer de mama li díamos a los fabricantes de mamórafos que necesitaban que fuera un mamórafo li explicábamos a Xiruxans quienes se nos tenían que hacer va ser una tasca muy importante nos reunimos cada 6 meses en cada uno de los países y en una de las vellas es reuniríamos así a Gandia Bueno, es faltarían falta es farían falta 3 programas como mínimo para hablar y analizar y saborejar todo lo que usted ha hecho durante estos primeros años de su vida fins a jubilarse pero parlem de CP social, cultural yo no sé para dónde comenzar tal vez tal vez parlem ahora un poco de la recuperación de la actividad fallera a usted las fallas hemos de hablar creador y presidente de la asociación cultural de premio Llaní Llaní mejor article de librer de fallas patrocina el premi de poesía Joan Climent el mejor text o conjunt de textos poetis de libros de fallas también ha disfrutado usted mucho además de la actividad cultural de las fallas Ano a ver Fins que yo no me voy a dejar a la hospital que yo estoy en excedencia encara fa 32 años y no sé si estoy en excedencia o no porque ninguno me ha podido aclarir porque voy a ser el primer metge de una plantilla de un hospital que se dejaba a la faena y generaba a la suya consulta particular yo aleshores voy a pasar la consulta por el matí yo tenía las vespradas y las nits lliures y yo a las 25 horas del día ya le trajo partid aleshores va a ser va a ser va a entrar en ese mundo que a mi me entusiasmaba desde que era menudo que era el mundo de la festa crearon conforme ha dicho bien la sociocultural premio Llaní que pretendían que el librer de falla fuera algo más que la simple explicación de la falla que era lo único que se valoraba en los libreres de gran día y desde así comenzaron un cambio conceptual del librer que hoy en día está adoptado por todas las juntas locales de la comunidad Joan Climent era una persona entráñable y decidirem cuando dejáramos lo del premio Llaní que hoy es el premio de Venirredal el premio de Venirredal es arreplegar un poco la antorcha del Llaní crearemos el premio de poesía Joan Climent que anemos ya por la 20ª edición y yo voy a dejarlo estar yo ya voy a decir a Telmo Telmo a mí me queda un año que yo ya de Xuvira no puedo estar haciendo estas cosas y tal el premio de Venirredal ha aportado, ha hecho que los libros de falla tengan un trabajo poético y que las comisiones busquen poetas de categoría para no decir de prestigio para que escriguen en ellos y eso sí que es de Venirredal muy, muy, muy satisfet Deia yo, colaborador de Mitjans de Comunicación de hecho en esta casa en Radio Gandía en Radio Gandía Acer bueno, hemos de decir también que usted está dentro de la lista de los premios que en breve vamos a celebrar una nueva edición de los premios Grupo Radio Gandía hace unos años en la categoría de Medicina usted también ha tenido el su espacio en Radio Gandía Acer Sí, desde la vorera desde la vorera, se lo nominaba desde la vorera, pero he estado 10 o 12 años todos los días, hacer una colaboración que enregistraba yo en mi casa que la enviaba por correo electrónico para que se emitiera y tenía un jingle de entrada y tal, la verdad es que es un trabajo que yo recordo con mucha, mucha, mucha satisfacción 12 años y todas las semanas desde mayo hasta octubre que ahí he trabajado en el Levante que es, a un port de 14 años escribiendo todos los domingos también una columna de opinión Así es. Yo, tiempo para aburrirme no lo he tenido Bueno, también, bueno también, en su haber el libro del 59 de la Junta Local de Gandía de 1997 también la Semana Santa en el 2003 50 años de la Germandad del Cris de las Angocias de la Semana Santa de Gandía también, también Seic Alfons Elbey usted es conseller del Seic Alfons Elbey Uy, uy, uy No parlem de cualsevol cosa Uy, soy el Degar El Degar El Degar del Centro de Estudios y Investigaciones como el Carlos Alfons Elbey Sí, 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 sí que fa un molt bon paper Bueno, bueno, y hoy y hoy la verdad es que tenemos un poco, como todo el mundo, ¿no? Después, cuando venga la crisis económica nosotros lo notaremos también porque nosotros, a banda de la venda de llibres tenemos una aportación municipal que va estar reducida justita a la mitad en el momento en que apareguen los problemas per tot arreo, lógicamente Ah, y una otra entidad que aglutina, podríamos decir, esa pesante social, cultural, económica también, que es un organismo, una entidad histórica en la ciudad de Gandía parlem de foment d'agricultura, industria y comercio usted actualmente es vicepresidente de la área de cultura de esta sociedad Sí, sí, sí Estem ya trabajando desde hace unos meses en los actos del Centenario Sí El Centenario es el año 23 Sí, sí Y ya n'hi ha un montón de feina feta, pero ya vendré un otro día a contar A contar, pero eso también podemos No, que hay que estar el presidente así para hacerlo Se lo merece foment Claro, estamos manejando a un muy gran nivel, un muy alto nivel ¿Alguna pista? No, no, que ahora no, pero muy alto nivel y vendréme a contar el presidente Joaquín Barber y yo mateixa si toco todo lo que estamos haciendo Pero vamos a ver, la pista primera es Dimans proper han sido ustedes convocados Siempre venen a una roda de premsa on anem a presentar el cartell anunciador del Centenario Y para que ustedes puedan fotografiarlo Que lo ha hecho Toni Durán Toni Durán estará también a las 9 y cuarto del matí O sea, esa es la primera cosa que vamos a hacer del Centenario Pero está feta ya La primera pista ya Sí, pero está feta ya toda la papelería Fuix, sobre de todo En un anagrama nou Está todo para comenzar a partir del dimarts de la semana que viene Cuando llegue el momento, queremos saberlo ¿Nos ha tenido oportunidad de dedicarse a lo que representa usted? ¿Ha tenido propuestas para dedicarse a la política? Bueno, sí, pero no Sí, pero no Sí, pero no me interesaba No, no, bueno yo En el momento en que va haber una propuesta muy seria Incluso para hacer algo muy importante Va haber movimientos, va haber movimientos al nivel Porque parecía que en aquel momento, pues claro Un metge conegut de la edad que yo tenía entonces 45, 50 años Podía ser un candidato muy, muy, digamos Muy atractivo, no? Y, y... Pero del mundo es que no había tenido ninguna propuesta Y van haber gente que me quitarían a reuniones Y bueno, ¿qué pasa? Yo no, yo, si yo no me acabo la feina de casa ¿Cómo tengo que preocuparme yo de todo eso? Y después, como hubo una propuesta ya muy seria y muy firme Pero ocupar un lugar de relevancia No de primer edil Pero sin un lugar destacado Yo voy agrair la propuesta La primera propuesta firme de vers que he tenido Y le voy a decir que yo no me podía O sea, es que yo Si me tenía que dedicar a una cosa Tenía que ser al mil per cent Y yo, en la mea consulta Per al matí, la responsabilidad Me ocupaba de todos los intereses Y toda la mea mente Sí Estem ya en la recta final Es que tenemos pocos minutos Después de ese 3 de abril del 2019 Vosté y yo Los partidos políticos Me dedicaron unas palabras Que ellos se emocionaban Y yo me emocionaba de escoltarles La sala, el salón de prensa Estaba ple de gom a gom Tienen que posar cadires extra en un otro Y yo para que la gente No puedo olvidar No puedo olvidar de esa situación 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 No estoy en un hospital Que una masina tan diferente En la ciudad de Gandía Lo demostren día Y nosotros encantados Que se hagués visitado así Para hacer un poco este resumen Rapidísimo de la sewa trajectòria Y continuemos hablando porque acabamos de demostrar que hay más de cuatro motivos para continuar hablando. Seguro cuatro, seguro. Pasqual Molina, muchas gracias. Gracias a vosotros, de ver, es también. Ha sido un placer como siempre estar así con ustedes. Fis a la próxima. Pues ya nosotros el punto final a este programa de hoy. Nos acomiadamos desde así, desde el Hotel RH en el spa de la platja de Gandia. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a mil. Y es que, desde Ádamo llamando al 1-6-0-0 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a mil.